¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini aventador más asequible, más barato que está en India y todo ocurrió a causa de un Honda Civic y bueno, se trata precisamente de una réplica que está causando furior por las ciudades de India y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, líneas generales a cualquier entusiasta del mundo automotriz le chirrían los oídos cuando oye hablar de réplica porque estas creaciones pueden llegar a ser absolutamente feas, además de un sinsentido no obstante, dentro de este mundillo se puede encontrar algunas mejores que otras y el ejemplo más reciente se tiene con un Lamborghini aventador, entre comillas, visto recientemente en la ruta de la India cuyo aspecto no difiere mucho de la máquina de Santa Gata Boloñese bueno, este aventador, aventador entre comillas, es obra de una compañía local llamada Executive Mod Trends cuya sede principal se encuentra en Mumbai, cuyo trabajo se ha basado en un auto que no tiene nada que ver con el automóvil italiano ya que se habla de un Honda Civic año 2009 en muchas ocasiones las réplicas de máquinas de altas prestaciones como el modelo aventador se construyen utilizando la base de un superdeportivo más asequible, pero no fue este el caso además este automóvil japonés posee un motor situado en la parte frontal y su tracción no es total como se ocurre con el modelo Lamborghini bueno, en consecuencia las proporciones de esta réplica de la aventador están muy lejos de ser las de un vehículo real se muestra que se puede apreciar al Civic corriendo por las ciudades de la India con una elevada línea del techo que dista mucho de la del automóvil original con una cubierta del motor mucho más inclinada sin hablar de la anchura y de la altura en la carrocería sin embargo, hay algunos aspectos del vehículo que en realidad parecen bastante precisos por ejemplo, sus grupos ópticos frontales y sus pilotos posteriores se parecen demasiado a los empleados por el automóvil superdeportivo italiano aunque se está bastante seguro de que son réplicas del mercado de accesorios en lugar de los productos genuinos de Lamborghini bueno, como sabemos, la compañía que mencioné, la empresa que mencioné, Executive Mod Trends también ha hecho un trabajo replicando la pintura negramate de esta máquina que la compañía domiciliada en Santa Cata Boloñese llama Nero Nemesis y qué decir del motor bueno, porque este aventador, entre comillas, dejó atrás su vigorosa unidad de potencia de 12 cilindros para dejar un hueco a un modesto bloque que se conforma con su figuración tetracilíndrica hay que recordar que el automóvil aventador RP704 en el que se basa esta réplica utiliza una mecánica tipo B12 de 6,5 litros que tiene como potencia 700 caballos y tiene como par máximo 690 nm y se tiran hacia el asfalto a través de una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas y con un sistema de tracción total y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!